Bueno, primero creo que se necesita abrir espacios de diálogo sobre lo que significa la construcción de la paz en Colombia y este es un buen espacio, la defensoría tiene una función clave dentro de ese proceso de paz, el respeto a los derechos humanos, como institución también de control de la actuación de las instituciones del Estado y me parece que en el marco del proceso de negociación que se está llevando a cabo con las FARC, y ojalá al que se incorpore también el ELN, abra un espacio para una transformación de los problemas y las situaciones de conflicto que se viven en Colombia y me parece que la gente participe, ocupe el espacio, reflexione, es un elemento fundamental para eso. Teniendo en cuenta que usted ha trabajado con víctimas, ¿cuál debería ser el papel de la defensoría del pueblo en eventual escenario de los acuerdos? Bueno, yo creo que hay varios papeles, por una parte dentro de su papel de verificación y de institución de control de la actuación del Estado en términos del respeto a los derechos humanos, la defensoría le va a tocar hacer su papel tradicional, en el contexto normal vamos a decir, pero también participar en determinadas áreas del trabajo en la construcción de la paz que se van a abrir, una tiene que ver obviamente con las políticas sobre las víctimas y cómo se adecúan esas políticas a los estándares internacionales, a la participación de las propias víctimas, ayudar a construir esos espacios de participación, de diálogo, digamos, hacer un trabajo también de monitoreo de los avances, de las dificultades, hacer propuestas concretas para el avance en la fase de cumplimiento de los acuerdos de paz, una cosa es que se firme el acuerdo de paz y otra cosa es que los acuerdos se lleven adelante, en qué condiciones, cuál es el grado de cumplimiento y la defensoría va a tener un papel importante en ese caso también. Creo que en términos de las políticas respecto a las víctimas habrá una cosa muy clave que ya se ha firmado en La Habana y que se pondrá en marcha después de la firma de los acuerdos de paz, que será una comisión de la verdad, esa comisión de la verdad que va a abrir un espacio para la participación de las víctimas, la escucha, el reconocimiento de sus experiencias, la documentación de los casos, la defensoría también va a tener un papel clave y en muchos lugares establecer estrategias de colaboración con la comisión de la verdad, pues creo que va a ser también uno de los papeles fundamentales de la propia institución. Bueno, yo creo que hay que hacer, una primera cosa que habría que hacer sería reordenar las políticas, públicas respecto a las víctimas. Colombia es un país, digamos, diferente a otros en ese sentido, porque antes de que haya un proceso de paz se ha puesto en marcha una ley de víctimas, antes de que haya una comisión de la verdad ha habido un registro de víctimas, cosas que han tenido, digamos, que han tenido otra lógica dentro de los procesos que se han vivido en otros países, por las características del conflicto y de las necesidades también de la gente. Creo que en la actualidad lo que toca es reorganizar todas esas políticas con un fuerte énfasis en la participación de diferentes instituciones del Estado. Esto no tiene que ver solamente con la unidad de víctimas o la unidad de tierras, tiene que ver con una política mucho más integral del propio Estado y creo que en esto se necesita rearticular, más que generar nuevos marcos legales, que no sé qué tan importante sea, pero sí se necesita rearticular las políticas que se han hecho hasta ahora, dotarles, digamos, un marco de trabajo a nivel del Estado más fuerte, que no quede solamente, como digo, relegado a la actividad de unidades específicas en la atención, eso tiene que ver con el Ministerio de Salud, tiene que ver con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda, con otras muchas instituciones del Estado, para que se convierta en una política pública. Y además es una política de largo aliento, no es una política para los próximos dos años o tres años, es una política para los próximos 15 o 20 años, en las que se van a tener que mantener muchas de esas políticas, los poderes de retorno de la población desplazada. En Colombia una gran parte de sus siete millones de víctimas son población desplazada, esa población se ha visto muchas veces como un problema de ayuda humanitaria y no como un problema de derechos humanos. Y no sé, hay que repensar los procesos también de retorno a los lugares de origen, cuando sea posible, la restitución de tierras, tiene que estar asociada también al derecho al retorno, al derecho a la reconstrucción de proyectos de vida de la población desplazada. Y eso supone también aprender un poco de las experiencias de otros países, que creo que son interesantes para dialogar con la experiencia colombiana y enriquecerla en estos productos de retorno.